Hola, yo soy Tadati y para esta ocasión les muestro cómo voy con la serie de Plantas vs Zombies de Voilá. Y bueno, hay 10 figuras, yo ya tengo 9, son estas que les estoy mostrando aquí. El lanzaguisante de hielo, girasol, la nuez, el zombisorfista, zombibañista, el que tiene el traje y el científico. Me falta solamente el lanzaguisante verde y terminamos. En cuanto a los llaveros o colgantes, pues tengo 5 de los 10, aún me faltan bastantes. Y los tazos o caps, llevo 16 de 20 de los que están numerados del 1 al 20, pero sé que también salieron variantes. Así es como vamos con esta serie, espero ya en estos días terminar de juntarla y entonces se las volveré a mostrar. En cuanto a repetidos, pues nada más tengo estas 4 figuras y uno de los colgantes y estos caps. No me han salido tanto repetidos, lo cual agradezco la verdad, porque sí es uno de los principales problemas. Yo soy Todd, nos estamos viendo en el siguiente video.